Hola, chicos. Hoy vamos a leer un libro que se llama No como todos, escrito por Rob Bidolf. Los perros van y vienen. Están muy ocupados. Ocupados en el trabajo. Ocupados jugando. Nadando. Navegando. Vigilando. De excursión. Todos se confunden. No hay distinción. Un momento, fijaos. ¿Es posible ver un perro que tiene otra forma de ser? En esta avenida tan llena de gente, ¿hay alguien que sigue un ritmo diferente? Si todos vuelan alto, ella va a ras de suelo. Si todos cantan gol, ella exclama, canasta. Es triste, muy triste, con un solo de violín. Pero esta perrita no encaja bien aquí. Es cierto, se lamenta. Por más que lo intente, no puedo dejar de sentirme diferente. Por eso me iré. No puedo esperar. Buscaré mi lugar fuera de esta ciudad. Triste y solitaria, prepara el equipaje. Suspira con ansia y empieza el viaje. En invierno. En primavera. En verano. En otoño. Desde el fondo del mar. Hasta cimas sin igual. Camina y camina hasta no poder más. Por todos mis ladridos. Esto no puede ser. Hay otros como yo y son más de cien. Toco la guitarra. Me encanta pedalear. Seguro que aquí al fin puedo encajar. Un momento, fijaos. ¿Es posible ver un perro que tiene otra forma de ser? Entre los que han salido a la calle hoy, hay alguien que silba su propia canción. Es algo que ella conoce muy bien. Él no es como todos. Lo puede entender. Ay, pobre, le dice. Lo siento por ti. Es duro ser diferente. Ya me pasó a mí. Oh, no. En absoluto. No está nada mal. Yo estoy muy a gusto, aunque no sea igual. Entre toda la gente, me encanta destacar. Si eres distinta, con orgullo puedes brillar. La barriga le da un vuelco y luego una voltereta. Justo en ese momento, ella ha caído en la cuenta. Este perro tiene razón. Es muy evidente que no pasa nada por ser diferente. Su pequeña cola ya no puede estar quieta. Y con una sonrisa vuelve a hacer la maleta. Lo siento muchísimo. Debo subir al avión. Buena suerte, amiga mía. Se dicen adiós. De la noche al día, de la luna al sol, en un largo vuelo, la perrita volvió. Los perros van y vienen. Están muy ocupados. Ocupados en el trabajo, ocupados jugando. Un momento, fijaos. ¿Es posible ver un perro que tiene otra forma de ser? En esta avenida tan llena de gente, hay alguien que sigue un ritmo diferente. Y tú también, sé tú mismo y brillarás como ellas. Colorín colorado, este cuento se ha acabado.